Al final, en todas las leyes, cuando no se sabe qué hacer con algo, la patada va siempre hacia los ayuntamientos. El ayuntamiento es el que soluciona el problema, lo acabamos de escuchar. Un pacto de ayuntamientos comunes autónomas. Yo, que he sido concejal de Hacienda, al final, sobre los ayuntamientos, recaen situaciones que no tienen... ¿Por qué recaer punto uno y punto dos? No tienen capacidad económica para hacerlo y, sin embargo, lo tienen que hacer. Dicho esto, me gustaría analizar lo de las 50.000 vivientes. Es decir, Saref tendrá muchas más, posiblemente. La mayoría de ellas están en zonas donde ha sido robado el cobre, las puertas, las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de ellas están a medio construir, de esas 50.000 viviendas. Les falta el hueco escalera, el ascensor. De las buenas, debe de haber, de esas 50.000, y me arriesgo mucho, unas 1.000, 2.000 que estén en condiciones de uso. Es decir, que se puedan usar. Y son viviendas, muy probablemente, que han sido embargadas a particulares que han terminado en el Saref y son viviendas que han sido hipotecadas por bancos y que terminan en Saref. En un bloque de pisos en Carabanchel, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, de las nuevas construcciones, de esas hay cientos de miles, sin terminar. Entonces, tú no puedes ofrecer al mercado esas 50.000 viviendas así a la ligera. Porque lo primero que tendrán que haber dicho, si existe en algún sitio el Ministerio de Economía, decirle, oiga, espere, espere, espere. Usted va a sacar 50.000 viviendas, pero ¿cómo las va a poner en marcha? Las tiene que poner en marcha, porque eso necesita dinero. Usted no le puede dar a nadie una vivienda donde no tiene ni ventanas, porque se las han llevado. Es peor. Hoy lo que han dicho en el Consejo es que, además, a lo mejor los inquilinos van a tener que asumir algunos gastos que serían del arrendador. Entonces, realmente, repito, en un sobra, pues eso, de esas 50.000, con mucho, 2.000. Y seguramente me pase. Dicho esto, luego hay una cosa muy sangrante en el mundo de la vivienda, que es la inseguridad jurídica. Es decir, la inseguridad jurídica en el mundo de la vivienda es absolutamente espantosa. Es decir, la gente que tiene pisos no lo ha alquilado. Y eso es una realidad. ¿Y por qué? Pues porque se somete a procedimientos, ya no solo para echar un ocupa, ¿eh? O sea, lo de lo ocupa ya es una anécdota. Es decir, sino para echar al propio inquilino que ha dejado de pagar o que te ha pagado. Ahora lo llaman inquiocupas. Es decir, el propio inquilino que ha dejado de pagar y que a lo mejor te ha pagado el primer mes de la fianza y luego no te ha vuelto a pagar. Y te has tirado tres años, pero tres años, pagando la luz, el agua, los suministros, al señor que no te paga a ti. Y no le puedes echar. Y no hay un cauce rápido para echarle. Entonces, se sacaron de la manga el desahucio express, que ríete tú. Es decir, el desahucio express es, vamos, es tremendo. Es tremendo. Ahora te voy a preguntar por eso un minuto solo, un instante. No se puede mover el precio del alquiler solo porque lo diga Pedro Sánchez. Oye, hasta aquí, no. Lo he explicado antes muy bien. Al final, lo que ocurre con el alquiler es como con el precio de la vivienda. Es decir, tú puedes vender una casa a 190.000 euros, claro, y a 300.000, si alguien te lo pague. Pero cuando van pasando los meses y no te lo está pagando nadie y pasa el tiempo, al final, lo que costaba 190, lo tienes que dejar en 150, que será su precio real. Está claro.